Miles de personas disfrutaron de la obra De Moiré Experience, teatro aéreo y rock, con el que se clausuró el XVI Festival Internacional de Teatro de Calles Zacatecas 2017, en el que se realizaron 48 funciones y participaron 6 naciones. El espectáculo tuvo como escenario el cielo zacatecano y como escenografía las torres de la Catedral Basílica, en la que bailarines, escaladores, actores y acróbatas deleitaron a la asistencia. Con la presentación de luces multicolores, música en vivo y la aceptación total del público, el grupo español de teatro aéreo Voila Project y la banda argentina e inglesa de rock convulsivo, The Trump Pilot ofreció un fabuloso cierre de esta edición. Con información de Mari Chávez, corresponsal en Zacatecas, Notimex. ¡Suscríbete al canal!